7, 7 y 35 minutos, Julio Alberto Martínez. Orlando, yo quiero seguir en tu misma línea, hablar sobre esa sentencia, ese fallo del juez, del magistrado Francisco Ortega. La comunidad académica y los juristas estaban de luto luego de que el juez emitiera ese fallo, porque si se basó en los presupuestos que presentó el Ministerio Público, nosotros analizamos aquí, y lo estuvimos viendo el sábado pasado, todas las debilidades que exhibía ese expediente, y no solo las debilidades, sino las falsedades que le atribuían a imputados que eran elementos probatorios muy débiles, muy débiles. Y el juez, que es una persona sumamente ponderada, un académico reputado, que tiene una edición del Código Procesal Penal, que él mismo escribió, establece cuáles son las garantías que se necesitan para otorgar una medida de coerción. Pero, ¿qué pasa? Que aquí obedecieron elementos que van mucho más allá de lo jurídico. El juez, evidentemente, que emitió un fallo presionado por la indignación social. El juez ponderó la ola de indignación que sentía la gente en las calles por los grandes casos de corrupción que se han visto en nuestro país, y que siempre se han caído en la justicia, porque hay expedientes muy débiles y la culpa recae sobre quien tiene la capacidad de juzgar. Ahora bien, en función de los presupuestos del Ministerio Público, es fácil colegir que lo que primó en el juez fue la presión, o parte de lo que primó fue la presión de la sociedad, porque hay otros que dicen que ese fallo llegó en inglés y que tuvo aquí que traducirse al castellano. Pero bueno, siempre se desatan muchas especulaciones. Ahora, señores, enviar a uno de los imputados, en este caso, a Ángel Rondón, para la cárcel de la Victoria, es como decretarle la muerte en vida a una persona. Y un año, entre la costilla. Roberto Santana, que él fue director de prisiones, dijo que Ángel Rondón está más seguro en la calle que en la victoria. Y lo cito textualmente, dice Roberto Santana. La victoria es un terreno de nadie, marcada por la corrupción, pero con el mismo dinero que se compran favores, a favor de una persona, también se compran en contra de esa persona. Entonces, yo creo que estos son, este tipo de decisiones también, yo leí las motivaciones que expresó el juez, pero no vi en términos concretos las razones de por qué un imputado va a la victoria y otros van a najayos. Y otra cosa, en las mismas motivaciones del juez, yo no vi elementos que justifiquen la obstaculización de la justicia por parte de estos imputados. Usted ve personas incluso que han sido, que son críticos acérrimos del gobierno, que han dicho que este fallo fue populista, fue irresponsable, y que el juez no actuó con la responsabilidad que debe caracterizar a quien administra la justicia. Ahora, esto tampoco puede hacer creer a las personas o puede desarrollar la imagen creativa de alguien de que quien critica este fallo del juez está en contra de la corrupción y de la impunidad, está a favor de la corrupción y de la impunidad. Y no es así, todo lo contrario. Lo que se quiere es, primero, que no sean presupuestos como los que presentó el Ministerio Público tan débiles, sino que presente pruebas y evidencias concretas sobre los imputados que ellos mismos le solicitaron al juez la medida de coerción. Y sobre todo, que la justicia no actúe de manera selectiva. Que la justicia no actúe de manera selectiva. Y si se emitió un fallo pensando en que esto va a tener un efecto político que va a desinflar esa presión y esa indignación de la sociedad, yo creo que se tomó una... Yo creo que ese es un razonamiento equivocado. Yo creo que ese es un razonamiento equivocado. porque el combustible que está... que está indignando... que está movilizando la indignación de la sociedad no se va a detener por ese fallo de ese juez. Ahora, desde el punto de vista político también, esto obliga... Yo no sé si esto lleve a desplazar a las organizaciones políticas tradicionales. Ahora, esto lo que sí obliga es a una renovación del liderazgo dentro de las organizaciones políticas tradicionales, donde se le brinde espacio a nuevas figuras que representen renovación, credibilidad, transparencia, compromiso con el país y que no se vea la política como un canal de ascenso social y económico. Que no se vea como un camino de que si usted no tiene nada que hacer en la vida, pometa hacia político para que robe, tenga cuarto y pueda vivir una vida ostentosa. Esa es la imagen que queda en el colectivo de la sociedad con todo este escándalo de Odebrecht. Y esto obliga a que los partidos no puedan llevar las mismas caras, las mismas boletas que han llevado por los últimos 20 años. Porque hay una crisis de representación en las organizaciones políticas. Yo no estoy hablando de una crisis de partido, pero sí de una de las funciones que tradicionalmente han desempeñado los partidos, que es la representación. porque no existe un vínculo entre el gobierno, entre el partido y la sociedad. Hay una total desconexión y yo espero que ese sea el emotivo, la razón fundamental, el combustible que impulse a los líderes de los partidos políticos a abrir esas compuertas y esos canales, porque de lo contrario eso sí pudiera degenerar en un colapso del sistema de partidos políticos tradicionales, porque si existe una crisis de representación aquí, entonces las nuevas generaciones comienzan a identificarse y a buscar otros canales para poder expresar sus inquietudes partidarias. El sol de los sábados Comunícate ochos Comunícate